Música Hey con amigos de YouTube aquí es MonsterDroid y estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión les voy a traer un nuevo video más de MonsterNews, así es De hecho ayer tenía que subirles un gameplay y luego ya MonsterNews Como que la dinámica del canal ha tratado de ser así Que sea un día gameplay, otro día MonsterNews, un día gameplay, otro día MonsterNews Pero ayer no pude subir absolutamente nada Les fallé papus una disculpa pero ayer estuve bastante ocupado No tuve chance ni de tuitear ni nada, o sea estuve súper absorbido, súper perdido, súper ocupado Pero ya estamos de vuelta así que ya saben pónganse cómodos Saquen la maruchan, los chetos, los totopos, la no sé, el pan con leche Lo que sea que coman porque a veces esto lo ven en la mañana, a veces lo ven en la noche Entonces pues no sé, pero pónganse cómodos porque se viene información muy importante en este video Y bueno, comenzando con el primer juego del día Vamos a hablar de este juego que vi en el canal de mi compadre Androsfera Y es el juego de pues Fantasy Fight, creo que así se llama Es un juego bastante interesante porque pues como están viendo en pantalla Implementa bastantes héroes icónicos del anime Como por ejemplo Goku, obviamente, que es como que para mí el más importante Tenemos también a lo que es Saitama, tenemos a Luffy Y a muchos más personajes que la neta, a muchos no reconocí Yo soy más como que animes básicos, no conozco los más así como que Pues así profundos, yo soy como que más comerciales Pero el caso es que tiene bastantes personajes de anime Y es un juego que pues está bastante detenido Si te usan los RPGs, este te va a gustar, es como por turnos y demás Cada personaje obviamente tiene sus ataques icónicos de sus series respectivas Como por ejemplo Goku lanza su suculento Kamehameha y le queda increíble Y pues bueno gente, este juego como pueden ver también pues Este, tiene gráficos bastante buenos, diría yo No son como que perfectos, pero son aceptables No pide teléfonos muy potentes, también eso está bien que no sea tan HD Porque pues igual puede correr una gran variedad de teléfonos Y pues el link de descarga lo voy a dejar en la descripción Obviamente con todos los créditos a mi compadre Androsfera No sé si está viendo esto, pero si estás viendo esto bro Pues un saludote Y bueno, continuando con lo que es la siguiente noticia Gente, también les venía a hablar de algo muy 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 importante Que es que el juego de Identity 5, o Identity 5, o Identity 5 Salió pues en iOS hace como una semana No hablé de él porque yo dije No, vamos a esperar a que salga para Android Porque pues no me sirve de nada decir que ya salió en iOS Cuando la mayoría de ustedes están en Android, ¿no? Y pues ya justamente ayer antier salió en Android Y no lo pude subir ayer, lamentablemente como les digo no pude subir nada Entonces, sí supe que salió ayer Pero pues se los voy a traer aquí en estas noticias Para quien no se enteró Este juego es un juego bastante inspirado en Dead by Daylight Y pues obviamente con gráficos muchísimo más tiernos Más chibi, todo es más como que entre comillas tierno Aunque igual tiene una atmósfera bastante terrorífica Pero igual no da tanto miedo porque los personajes se ven tiernos Pero igual es un juego bastante interesante Hecho por la compañía creadora de Knives Out, Rules of Survival Y bastantes Battle Royale Incluyendo Forcraft que es NetEase Y esta compañía pues me sorprende Porque tiene rato que nada más sacan Battle Royale Pero por fin sacaron un juego diferente Entonces hay que aplaudirles eso Aparte que el juego está bastante bueno Pesa 970 megas No es muy pesado para todo lo que trae Tiene muchas mecánicas muy interesantes Si es que te gusta este tipo de juegos Y pues el link de descarga como les digo ya está en Android En iOS Dejaré ambos en la descripción Para que pasen y lo disfruten Y me digan que tal les pareció Y en otras noticias tenemos que Winter Studios Actualizó su port de Resident Evil Que es un port bastante querido aquí en la comunidad Aquí en el canal cada que se los traigo Ustedes se emocionan bastante Y con justa razón Porque realmente para hacer un proyecto indie Hecho solamente por él Le está quedando bastante bien Ya que ahora agregó aparentemente lo que es un modo de historia Pero no es como que la historia completa Obviamente agregó como que la primera parte Tiene lo que es las mismas casas La misma zona Tenemos también lo que son pues los zombies en las casas Y todo o sea como que la primera sección del juego Está hecha casi igual Obviamente no es exactamente igual al juego original Pero pues le está quedando interesante Le está quedando bastante bien Y también agregó personajes nuevos Como por ejemplo también el modelo de Leon Pero de Resident Evil 2 O sea se ve así como de Play 1 Se ve bastante interesante Porque pues está todo pixelado A comparación de los zombies que están en HD Pero igual lo puedes escoger si quieres Como que para sentir nostalgia Por el viejo Resident Evil Que estaba bastante chido también Me acuerdo que se lo jugaba de niño Y era uff Era suculentísimo ese juego Terror puro Pero pues como les digo Se actualizó Trae muchas novedades No pesa mucho Les recomiendo que pues lo descarguen Dejaré su canal en la descripción Para que lo descarguen Y obviamente todos los créditos van hacia él Porque pues se está esforzando bastante En este rollo Y quiero que pues ustedes le demuestren Ese apoyo De la comunidad de Monster Droids Y que le digan Que pues le está quedando chido Que le eche ganas Para que él siga avanzando En el modo historia Y pues no solamente sean mercenarios Porque esto iba a ser nada más Puros mercenarios Pero ahora ya como que se animó A empezar a agregar la historia Así que si le echamos más Este como que ánimo Le echamos más porra A lo mejor y se anima más Y ya decide continuar Lo que es la historia La verdad Les digo es una persona sola La que está haciendo todo esto Es de admirar Le está quedando muy 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 bien Creo yo ustedes Coméntenme que opinan de eso Pero creo que le está quedando Bastante bien Pero bueno Continuando con la siguiente noticia También hace un par de días Y justo ayer también Ha tenido Minecraft Lo que son dos actualizaciones Algo pequeñas Muchos me preguntaban Por qué no hablé de ellas Que no le tengan miedo Minecraft y demás No es tanto eso Sino que cuando no hay cosas muy grandes Por lo general No suelo hablar de esto Pero me di cuenta Estaba checando la lista de cambios Y si hay cositas interesantes En lo que es la 1.6.0.6 Salió lo que es la 1.6.0.1 Y luego 1.6.0.5 Y luego 1.6.0.6 O sea casi que seguido Se estoy actualizando Estos días Y pues que trae de nuevo Pues más que nada Lo que faltaba sobre el fantasma Porque el fantasma Lo agregaron hace Pues ya tiene rato Les traje el video Cuando agregaron el fantasma Pero ahora también Aparte del fantasma En estas últimas versiones Agregaron lo que faltaba de él Por ejemplo las partículas Los comandos Y todo lo que faltaba de él Y ciertos bugs que tenía el fantasma Ya fueron solucionados Y ya funciona más correctamente Y pues obviamente Esto nada más está en la beta Si estás en la versión normal Es la 1.5 Esa todavía Este le faltan cosas Pero puedes meterte En la beta Este Deja el tutorial en la descripción Como ser beta tester en Android Como ser beta tester en Xbox Y como ser beta tester en Windows 10 Entonces para que puedan tener La beta de Minecraft Bedrock La 1.6 Más reciente Y como les digo Pues más que nada Están concentrando ahorita Reparación de errores Pero aquí está la noticia Para que vean Que no, no le tengo miedo Microsoft Realmente no estoy haciendo nada malo Solo son noticias Así que creo yo Que no se tienen por qué enojar Aunque me prohibieron subir videos Pero yo voy a seguir subiendo noticias De Minecraft Cuando se actualice Ustedes no se preocupen Ya Microsoft Pues no tiene derecho A hacerme nada Porque técnicamente No estamos haciendo nada malo ¿Ok? Y bueno Continuando con La siguiente noticia Y una muy muy importante para mí Es que por fin Creative Destruction Salió en iOS Esto es una noticia Que todos estaban esperando Que todos los días Me preguntaban ¿Cuándo sale para iOS? Pues bueno papus Ya lo tenemos El día de hoy Hace unas horas Salió en iOS Pesa 1 GB Exactamente Y obviamente Es compatible La gente de iOS Puede jugar con la gente de Android Sin ningún problema No se preocupen por eso Y digo por qué Es importante para mí esto Porque sabrán que mis directos Los hago en un iPad Porque ahí todo corre muy bonito Entonces Obviamente lo que voy a estar haciendo Es instalarlo en mi iPad Porque se acordarán Que en mi último directo El Creative Me daba muchísimo lag En mi Shield Tablet Entonces A veces si era como que Llegaban momentos Que no se podía jugar muy bien Pero en el iPad Corre increíble Entonces Lo que voy a estar haciendo Es pues obviamente Jugar los directos de Creative En el iPad Y ahí vamos a estar pues Jugando con ustedes Les digo no se preocupen Gente de iOS Puede jugar con gente de Android No hay ningún problema O sea cualquiera puede jugar Con cualquiera No están cerrados los servidores También pasa en Player O sea cualquiera de Player Puede jugar con los de iOS Con Android Y no pasa nada Digo esto porque hay gente Que se asusta Pero no se asusten Vamos a poder jugar todos juntos Sin ningún problema Y el link de descarga Va a estar en la descripción Ya saben también está para PC Les traje un video de eso hace unos días Si lo quieren checar Y quieren jugarlo en sus PCs Y también pues Este obviamente Ya está en Android Ahí salió primero Y ya para finalizar este video Tenemos una noticia Bastante importante Que obviamente es de Fortnite Porque justamente El día de hoy Se nos actualizó En todas las plataformas Donde está Todavía no sale para Android Pero quiero hablar de esto Porque pues sabrán Que había muchos rumores De estos canales Ya saben Canales falsos De clickbait y demás Que decían Que salía hoy Muchos canales De verdad Que hay canales Que yo respetaba O que yo consideraba Decentes De Minecraft No eran muy respetables Canales que desde antes Hacían clickbait de Minecraft Ahora se dedicaron Pues Muchos Están como que Viniendo a esto De lo de Fortnite Muchos O sea cada día salen más Todos los que eran de Minecraft Por un tiempo dejaron de subir videos Y ahora están Subiendo videos De que ya salió Fortnite Obviamente no ha salido Pero muchos de esos canales Dijeron que iba a salir hoy Obviamente todo el mundo Me pregunta a mi Monster que ya supiste Que iba a salir hoy Que porque tal y tal y tal Dijeron Y yo así de Nope No, no iba a salir hoy Lo que yo les comenté Que iba a salir hoy Hace como dos semanas Es la temporada 5 Y si Si salió el día de hoy Como les comentaba Y obviamente Esto trae mejoras muy importantes En la versión de iOS Que es más que nada Mejor rendimiento Este gameplay que se vende de fondo Lo grabé en mi iPad Air 2 Que es una iPad muy vieja Y corre bastante bien Corre mejor que antes También me gustó bastante Que ahora se ven mejor O sea más Se ve más brillante el juego No se ve tan opaco Como antes También otra cosa muy chida En la actualización esta de Fortnite De la temporada número 5 Es que ahora tenemos vehículos Por fin Aunque no son vehículos Así como los de player Son simplemente como Bueno Son como carros de golf Son carritos chiquitos Pero igual puedes andar en ellos Y demás Y también tenemos pues Bastantes skins Muchísimos skins Y bailes nuevos Los cuales Tienen una temática Como nórdica O algo así Hay uno que me recuerda A God of War Pero azul Se parece No sé si alocino Quiero que me comenten Si piensan lo mismo Pero todo eso Está en esta temporada Obviamente esto Lo pueden usar Ya sea en PC En Switch En Playstation En Xbox Este En iOS Todo esto es compatible Con todos O sea es como que Es lo chido de este Fortnite Que todos son iguales Todos pueden disfrutar Lo mismo A mí me gustó bastante Que la sensibilidad De los controles Está mejorada O sea ya puedo Pues disparar Y matar gente Ahora sí puedo jugar Un poquito mejor Y también me gustó Bastante que Tiene una opción nueva Que te permite Pues este Poner los gráficos En automático Y dependiendo De tu dispositivo Hay veces que O dependiendo De la zona Donde estés Hay veces que Los gráficos Se te mejoran Por ejemplo Si es una zona Muy vacía Se te van a ver Se te van a ver Bien los gráficos Se te van a ver Un poquito más HD Si estás con muchas personas En un 50 contra 50 Los gráficos Se te van a pixelar Pero es como que automático O sea como que Ajusta los gráficos Dependiendo la situación Para que no te dé like Y creo yo que Les quedó muy bien Porque Pues ya me corre Bastante bien El iPad Ya no tiene esos lagazos Que tenía antes Corre muy muy bien O sea lo están optimizando Bastante bien Y eso obviamente Son buenas noticias Para la gente de Android Porque cuando llegue a Android Va a llegar mucho más optimizado Y también me di cuenta Que el tamaño Lo disminuyeron Ahora pesa 1.6 GB Cuando lo descargué La primera vez Pesaba 2.2 Y luego se actualizó Una vez Hace como La temporada 4 Y en la temporada 4 Pesaba 4 GB Me acuerdo que No me dejaba actualizar Porque ya no tenía espacio Según Pedía 4 GB antes Y ahorita pues En esta nueva actualización Lo volví a instalar Porque ya no lo tenía instalado Lo volví a instalar Y ahora pues Me dejó instalarlo Y nada más consume Pondré aquí la imagen en pantalla Pesa menos que Play on a Backgrounds móvil Es impresionante Porque Lo están como que encogiendo Lo están optimizando Bastante bien Para que no pese tanto Y obvio Eso son buenas noticias También para la gente de Android Porque cuando llegue a Android Va a pesar eso 1.6 GB Está bastante bien Más ligero Para todos Y también pues Esto Comentarles que no se dejen Llevar por los rumores También había un rumor Que les traje un video El último video del canal Del de Este Tencent WeGame Y Fortnite Que muchos pensaban Que era para Android Y demás Pero no Tampoco va a salir el 24 Eso de WeGame Ya lo expliqué en ese video Les recomiendo que lo chequen Y más que nada Es como una pequeña aclaración Porque ya saben Que se hacen muchísimos rumores Últimamente Es Es un poquito Asquerosillo Lo que está pasando con YouTube Pero bueno Ya sabemos que así es esto Lo que podemos hacer Entre ustedes Y lo que les recomiendo Como comunidad Es que Ustedes que si saben Yo sé que aquí me ve Gente muy inteligente Ustedes que si saben Informen a los demás Informen Díganles Miren MonsterDroid dijo O tal YouTuber dijo Que todavía no sale Y más que nada Infórmense Y sigan a canales Que si les informen bien O sea Y sigan a canales Confiables Sigan a canales Que obviamente Les traen información real Porque últimamente La moda es esta Que salen muchos canales De Fortnite Que les digo Eran canales Que yo conocía De Minecraft Como por ejemplo Android Fast Que este tipo Mató Minecraft P Me acuerdo que arruinó La comunidad de Minecraft P Con sus videos falsos Y luego Quiso arruinar La comunidad de Roblox Y ahora Se quiere meter A la comunidad De Fortnite Y de Free Fire Móvil Y realmente No debemos permitir Que esa gente Nos arruine Este Y ese El TKI Alvin Son muchos Es que si yo Me pongo nombre Por eso no los nombro Por lo general Porque son muchos Si más o menos Contándolos Son como unos 30 Sin exagerar Son 30 youtubers Que conozco Que subían Minecraft Y que ahora Están subiendo Este Ya salió Fortnite APK Descarga Ya salió Fortnite APK Descarga Hoy sale Fortnite Descarga Fortnite Fortnite ya está aquí Fortnite beta cerrada Fortnite APK Todos los videos que suben Son eso Y realmente No sé como La gente se deja engañar Todos los días Todos los días Suben eso Y todas las días La gente los ve YouTube los promociona Bastante Obviamente YouTube les da mucha Promoción YouTube los recomienda A todo el mundo Y tienen muchas vistas A base de que YouTube los premia Pero realmente Es raro que la gente Les siga creyendo O sea ustedes Infórmense Sigan a canales Que si les informen Y este No se dejen llevar Por los rumores Porque si el día de hoy Hubo mucho caos Yo también Medio abrí mi Twitter En la mañana Y vi todos los tweets De que Monster Hoy sale Fortnite 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 Todo el día Todo el día Y bueno yo ya expliqué Muchas veces Pero hay mucha gente Que es nueva Entonces porfa Les encargo como comunidad Que ustedes informen A los que no sepan Se informen entre si Y se ayuden Y corrijan a las personas Para que no crean En este tipo de videos Y si bien hasta el final Quiero que me comenten Hashtag Android O hashtag iOS Quiero saber que plataforma Tienen más aquí en el canal Yo imagino que Android No se de verdad Si tengo gente de iOS Aquí viéndome La verdad para mi Es un misterio Pero quiero ver Cuanta gente de iOS Hay acá Porque por lo general Me centro mucho en Android Aunque también hablo de iOS Pero necesito saber Ustedes tienen Android Tienen iOS Y pues también Dejen su like Si les gustó el video No olviden suscribirse Y activar la campanita Y pues ya saben Infórmense bien No crean mentiras Y nos vemos En un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye